Hola, soy Lefranc. Estoy aquí para presentar el disco que se llama Cher Inconnu, que es Querido Desconocido. La Cúpula, el Music Box. A ver... Perfecto. Esto es Sidra de Bretaña. Gran parte de mi vida, digamos, la pasó en Bretaña, en mis veranos, así que me trae muy buenos recuerdos. Supongo que voy a hacer referencia directa a la portada del disco. Sí, bueno, la portada está basada en un dibujo que me hizo un... bueno, había un tipo y una tipa, creo que ejercitando dibujo libre o dibujo rápido, se dice, como que hacen dibujos, retratos muy rápidos, y justo en dos o tres estaciones de metro, pues un tipo me hizo un retrato, me lo rompió de su cuaderno, me lo regaló, me lo dio, salí del metro, lo miré y la verdad es que estos dibujos que dices, ostras, me dio la sensación de que había captado algo de... un poco de alguna de mis expresiones. Y esto pues es evidente, ¿no? Y sí, claro, Nick Cave dice en The Bad Sheets, pues sí. Bueno, pues sí, supongo que es una referencia para mucha gente, no solo para mí, ¿no? Pero más incluso que a nivel musical, sino sobre todo por cómo lleva él todo este tema, ¿no? Un poco la honestidad con la que hace las cosas y la rabia también, creo que la rabia es importante. Vaya, yo siempre digo que es un poco polisquizofrénico, ¿no? Bueno, no solo por los estilos, sino no solo por los idiomas, sino también un poco por los estilos. Sí, lo veo como un disco en el que, bueno, me he dejado llevar, no me he puesto límites de estilos ni de otras cosas y a veces puede ser un poco complicado de ver como un todo, pero bueno, para mí fue un desafío. Que a veces me digo, ostras, ¿cómo puede ser que siempre lleve este objeto a los ensayos o no sé cuántos y que me lo lleve de viaje de vez en cuando? Y es que es una carpeta, como esta tan absurda. Es un poco... bueno, los temas a veces nacen así como de un modo más abstracto, ¿no? En un... te acuerdas, te improvisas y los grabas ahí una nota de voz en el móvil o lo que sea y cuando pasan a algo más concreto, cuando han hecho ese pequeño, esa pequeña transición de lo más abstracto a lo más concreto, pues acaban en una carpeta como esta o parecida y al final es en esta carpeta donde guardo pues las letras o los temas que digamos tienen un poquito más de forma y sobre los cuales trabajar y quizás luego grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!